Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Si usted hoy siente que el corazón le bombea más duro, es porque hoy es el Día Mundial del Corazón, en el cual, que se creó en el año 2000, tiene el objetivo de informar a la gente que las enfermedades cardíacas y los accidentes cerebrovasculares son la principal causa mundial de muerte. Como medida de prevención, hoy vamos a aprender qué es la muerte súbita y cómo podemos brindarle reanimación cardiopulmonar si tenemos el caso de alguien que está sufriendo un ataque. El doctor Manlio Márquez Murillo, que es coordinador de la Alianza contra la Muerte Súbita, y Ricardo Hernández, que ya lo conocen muy bien, del grupo Salvando Vidas. Bienvenidos a los dos, ¿cómo están? Muchas gracias, muchas gracias. Pues lo primero... Episodio brusco o repentino en el cual se pierde la vida. Entonces, generalmente ocurre en personas que no tienen ninguna enfermedad previa, por eso es que se llama muerte súbita, es algo que no se está esperando. De la nada. O sea, no es alguien que tiene problemas ya del corazón. No necesariamente. No necesariamente. Y es la primera manifestación de la enfermedad cardíaca. Ok. ¿Y hay manera de darles... Una oportunidad de... Revivir y decir... En este caso, ya que se presenta... Sí, es que se murieron. Claro. Así es. Ya que se presenta el problema, bueno, aquí es el empezar a ubicar la opción para poder dar la oportunidad. ¿De qué manera? Con la RCP, solo con las manos. Lo que hoy mencionamos como RCP, solo con las manos. ¿Qué es esto? El empezar a comprimir, lo vemos mucho en las series de televisión, en las películas que llegan y empiezan a dar compresiones. Pero esas compresiones deben de ser en una ubicación correcta, en una zona correcta. A ver, pero antes de eso, ¿cómo sabes que le dio muerte súbita? ¿De repente deja de respirar, se cae? En este caso, la persona podría estar caminando y súbitamente se va al suelo. En el momento en el que va cayendo la persona, obviamente se nota que ni mete las manos. ¿Esto qué nos indicaría a nosotros? Que ya durante el proceso de la caída la persona iba inconsciente. ¿Pero qué diferencia, eso tiene que decir, diferencia entre un desmayo cualquiera, por una baja de presión tal vez, con la muerte súbita? La gente se recupera muy rápido del desmayo. En menos de 30 segundos ya recuperaron la conciencia. Y en la muerte súbita no solamente no recuperan la conciencia, sino que además se ponen pálidos completamente y se empiezan a poner morados de los labios y no tienen ningún tipo de respuesta a los estímulos. Cuando uno los llama, no responden. ¿Siguen respirando o no? No, dejan de respirar también, por eso se ponen morados de los labios. ¿Y el desmayado sí sigue respirando normal? El desmayado sigue respirando normal y no adquieren ni esa palidez, ni ese color morado de los labios porque siguen respirando. Aquí lo que ha dejado de funcionar realmente es el corazón, por eso la importancia de distinguirlo. Y en una persona desmayada pueden ser muchos los factores, y entre ellos la baja de presión o la glucosa, pero ahí vamos a notar que la persona todavía está ventilando. En esta situación la persona cae súbitamente y es ahí donde nosotros debemos de aplicar la RCP solo con las manos. Y no se asuste, pero la muerte súbita le puede dar a cualquiera a cualquier edad, ¿verdad? Así es, exactamente, desde niños hasta gente mayor. Entonces sí es muy importante que sepamos y conozcamos cómo hacer estas maniobras de reanimación cardiopulmonar para que si pasa en nuestro trabajo con nuestra familia podamos sacarlo adelante. Aquí tenemos por eso dos ejemplos. Los dos domis vamos a iniciar con el niño, estamos hablando de niño de uno a ocho años, en adelante ya se considerarían adultos, pero de uno a ocho años, ¿cuál sería el manejo? Esta sería la oportunidad para poderle salvar la vida a esta persona. En los niños vamos a ubicar una línea imaginaria de tetilla a tetilla, podemos hacerlo con el dedo medio, dejar caer el talón de la mano sobre el esternón, en esa parte dura del cuerpo, y voy a colocar una o dos manos, pero vamos a suponer que el niño está a nivel del piso, por ende voy a tener una posición correcta. ¿Cuál es esta posición? ¿Hincado? El brazo, hincado, aparte de estar hincado, el brazo debe quedar completamente recto, en un ángulo de 90 grados. Y avientas la fuerza, ¿no? Aquí se menciona que la profundidad en los niños va a ser de 5 centímetros. ¿Cómo vamos a medir esa fuerza? Bueno, necesariamente tener un conocimiento previo, poder manejarlo con domis que nos permitan tener la profundidad de 5 centímetros, y eso, bueno, al momento Dios no lo quiera de tener la práctica real, pues bueno, traspolar lo que hicimos con un domi a una situación real, el poder comprimir esos 5 centímetros. Eso en cuanto a los niños. En los bebés estamos hablando de recién nacidos al año de edad, vamos a ubicar una línea igual, de la misma manera imaginaria de tetilla a tetilla, cruce con el esternón, pero a la diferencia de aquí es que no vamos a ubicar con el talón de la mano, sino que lo vamos a hacer solamente con dos dedos. Puede ser el dedo índice, dedo medio, puede ser el dedo medio y dedo anular, pero el ángulo va a ser de 90 grados. Aquí sí podemos ejemplificarlo bien, el ángulo. La mesa nos podría servir. Por lo general los niños podrían estar... 100 por minuto. 100 por minuto. Y fuerte. Aquí podríamos comparar el ritmo, el ritmo nos podría servir el ritmo de la canción de los Big E's, Stayin' Alive. ¿Qué? Comparándola al español, pues ¿qué querría decir esa canción? Manténlo con vida, manténlo vivo. Exactamente. Esa misma que podemos estar escuchando a lo mejor de fondo, podríamos estar utilizando. Mentalmente, imagínate con el nervio de que se te está muriendo el niño. Claro, la persona. Pero bueno. A ese ritmo sería la situación de poder empezar a comprimir. Yo ubico la posición, empiezo a comprimir, llevo ese ritmo, ese compás, esa carencia. ¿Y paras cuando reacciona otra vez? Cuando se va a tener que detener las maniobras, va a ser muy difícil a lo mejor que alguien llegue, sería mejor dicho, que llegue alguien más y te pueda relevar, que llegue el servicio de emergencia, o a lo mejor que la persona empiece a recobrar la conciencia o empiece a ventilar por sí solo. En ese momento, quizás la persona todavía sigue inconsciente y tendríamos que seguir dando la RCP solo con las manos. Ahora, ¿un adulto? En un adulto va a ser exactamente lo mismo con el niño. La única diferencia es que aquí sí voy a colocar las dos manos. Se entendería que el espesor es más grande en el adulto, por ende voy a necesitar mayor fuerza. Pero, de igual manera, comprimiendo esos 5 centímetros en la profundidad al momento de dar esas compresiones. Doctor, hoy que es Día del Corazón, me gustaría que nos dijera, por ejemplo, 3 tips infalibles para cuidar el corazón, que todos podemos hacer a cualquier edad. No enamorarse. Ah, no. Ese es otro corazón. No, para cuidar el corazón lo más importante es, número uno, el ejercicio. Ajá. Es muy importante hacer ejercicio aeróbico de 30 a 45 minutos todos los días, con caminar, dar la vuelta al parque, siempre y cuando sea, todos los días a la misma hora es más que suficiente. ¿A la misma hora? A la misma hora, sí, porque tenemos en el cuerpo un ritmo que se llama ritmo circadiano, que hace que se liberen ciertas hormonas justo al momento de que uno va a empezar el ejercicio. Entonces, si uno lo hace todos los días a la misma hora, el cuerpo se acostumbra. Número dos. Número dos, la dieta. Y en la dieta hay dos puntos. Lo más importante es bajar las grasas y bajar los azúcares. Número tres, ¿qué será? Acudir al médico. Es verdad. Es muy importante verificar su presión arterial y sus niveles de colesterol y glucosa en sangre. Gracias, doctor. Gracias, querido. Y que además, bueno, ya lo saben, ahí están las redes sociales para que puedan encontrarlos. Así es. Y gracias por la ayuda como sea. No, pues al contrario, gracias a ustedes. El grupo Salvando Vidas que siempre está ahí haciendo lo que su nombre lo indica, Salvando Vidas. Vámonos ahora. Hola, soy Marta Figueroa. Los invito a que vean nuestro día y a que se suscriban a nuestro canal. De YouTube. Gracias. Gracias. Gracias.